¿Qué es el Fondo de Financiamiento Educativo? Marcelo, hay una cuestión del Fondo de Financiamiento Educativo que están reclamando ustedes desde el Consejo, ¿no? Bueno, sí, nosotros tenemos la información y tenemos lo que nos ha mandado la provincia de que llegó alrededor de 800.000 pesos de Fondo de Financiamiento Educativo acá en nuestra ciudad y hemos hecho una minuta de comunicación para eso, para saber ese Fondo de Financiamiento, qué se hizo y a dónde se puso y para qué se usó. Nosotros creemos y tenemos la mirada puesta que si ese Fondo de Financiamiento hubiese llegado con tanta labor que hacen los padres de la Comisión, con tanta labor que se hacen para llevar las escuelas adelante, no tendríamos duda en destinarla directamente a las escuelas o a los problemas en poner profesionales que hay dentro de las escuelas que hoy tenemos en la mayor parte de la adolescencia. ¿Cuánto se recibió de fondo? Alrededor de 800.000 pesos se ha recibido de fondo, lo tengo bien detallado. ¿En este año? En este año lo tengo detallado la fecha, el tiempo y todo, pero esa es la cantidad de dinero que aproximadamente se llegó. ¿Le pidieron un informe a la Municipalidad sobre este tema? Sí, le pedí una minuta de comunicación, que es el informe que tenemos que pedir desde el Consejo y bueno, ya hace un buen tiempo y todavía no está contestada.